La sudadera otoñal está de regreso y es que hoy es el momento, tambores por favor Hoy es el momento de preparar la bebida oficial de esta temporada, esa que vuelve locos a todos, ya sean fanáticos o no de esta temporada Queda super pero super cremosa con una mezcla de especies otoñales que te van a encantar Puedes prepararla en versión fría o caliente, de cualquier manera, disfrútala y siente correr por tus venas la magia de la otoña Hola a todos, yo soy Daye de Daye Sweet, bienvenidas una vez más a mi canal Con la introducción que les acabo de dar estoy segura de que no tienen la más mínima duda Hoy estaremos preparando Pumpkin Spice Latte en versión fría y versión caliente Para que no tengas que esperar más en esas largas filas que a veces hay en Starbucks O para que ni siquiera tengas que salir de casa para poder probar esta deliciosa y otoñal bebida Y si hace unos años atrás hablar de café y calabaza parecería una total locura Lo cierto es que se ha ganado el corazón de todos y el otoño no empieza oficialmente hasta que no tengas un sorbo del Pumpkin Spice Latte ¿Tú acaso tu descripción en el trabajo abarca discutir con los clientes para retrasar el momento en que reciben ese irresistible saborando esmoscada de un extra caliente latte sin espuma con extracto de calabaza que se ha deshidratado todo el día? ¿En serio, Dios? Se lanzó el mercado en Estados Unidos en el año 2003 y España llegó hace relativamente poco, en el 2014 Pero igualmente ha sido un éxito rotundo y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas Y es que entre septiembre y octubre se venden aproximadamente 200.000 de estos cafés de calabaza especiada Así que no lo demoro más y dentro de unos segundos te contaré los primeros y muy poquitos ingredientes que vas a necesitar para en menos de 10 minutos tener tu Pumpkin Spice Latte casero Para la versión fría del Pumpkin Spice Latte nos estaremos guiando por la receta que el propio Starbucks comparte en su página web Y para ello necesitarás leche que puedes utilizar la de tu preferencia, leche entera o cualquier leche de origen vegetal Además de sirope de Pumpkin Spice Que por cierto, si no sabes cómo hacerlo o no tienes en casa o no sabes dónde comprarlo En este video te enseño el paso a paso de los ingredientes y todas las indicaciones para que hagas uno delicioso Además de Pumpkin Spice, una mezcla de especias muy otoñales que de nuevo te dejaré etiquetado un video en el que te enseño a hacerlo Es súper sencillo de hacer y estoy segura de que todas las especias las tienes en tu casa Y por último, obviamente café, que de nuevo puedes utilizar el que tengas en casa o el de tu preferencia Así que lo primero que haremos será preparar nuestro café, necesitamos media taza Yo estoy utilizando este que tiene sabor a vainilla, pero ya te digo, usa el de tu preferencia Así que bueno, para preparar el café nos trasladaremos al otro lado de la cocina Con nuestro café listo, que por cierto huele divinamente bien Pasaremos al siguiente paso Que es añadirle 4 cucharadas del sirope de Pumpkin Spice a una taza de leche Aquí las cantidades variarán en dependencia de tus gustos Si lo prefieres con un poquito menos de intensidad, puedes disminuir la cantidad de cucharadas Y por el contrario, si te gusta que sepa muchísimo a otoño, puedes añadirle una cucharada más Listo El siguiente paso es espumar la leche Para ello estará utilizando este espumador manual Si tienes uno eléctrico, puedes hacerlo igualmente Y en caso de que no tengas ni espumador eléctrico, ni espumador manual Te dejaré etiquetado también un pequeño videito, un short En el que te explico cómo hacerlo de manera muy sencilla Huele... huele increíble Eso sí, más allá del tipo de leche que vas a utilizar Asegúrate que sea una que espume bastante Listo Ahora es momento de armar nuestro Pumpkin Spice Latte Así de sencillo, ya solo nos queda Unir todos los ingredientes y dentro de menos de un minuto Ya podremos estar disfrutando de esta maravilla Añadimos el hielo Bastante hielo para que quede bien pero bien fresquito Que por cierto, mis hielitos tienen forma de calabaza Díganme si no son un amor Les dejaré en la descripción del video El enlace a la página de veamos en donde la compré Por si les interesa Creo que será suficiente hielo Añadimos nuestra leche Ay, es que huele Ya quiero probarlo Y el café Y justo así ya pudiera estar listo Pero incluso puedes añadirle además crema batida Mezclada con una cucharadita de Pumpkin Spice O lo que haré yo Añadirle un poquito de crema batida Yo no entiendo nada Aquí la tengo Puedes hacerla en casa Pero la idea es simplificarnos la vida Y para terminar Les polvoreamos con Pumpkin Spice Díganme si no se ve Divino Súper fácil de hacer En menos de 5 minutos Sin tener que salir de casa Y es que ya no me aguanto más Así que vamos a probarlo Es que a quien no le va a gustar Esta mezcla de sabores Queda extremadamente deliciosa Y ya te digo Adictivo Podría quedarme ya así Disfrutando de mi Pumpkin Spice Ladder En versión fría Pero quiero enseñarte también A hacerlo en versión caliente Así que dentro de unos segundos Nos pasaremos al otro lado de la cocina Al fuego Para enseñarte cómo hacerlo No te preocupes que será así de fácil En menos de 10 minutos Lo tendrás listo Para la versión en caliente Es muy sencillo también Solamente tenemos que llevar Todos los ingredientes a una ollita Y dejarla aquí entre 5 y 10 minutos A fuego muy bajo Para esta versión Parto de la base De que quizás no tengas en casa Ni comprado Ni hecho Sirope de Pumpkin Spice Así que lo primero que haremos Será llevar Una taza de leche al fuego Añadimos la media taza de café Porque las cantidades de leche Y café Son las mismas Para la versión fría Que para la versión caliente Entonces añadimos Media taza de café Y ahora sí Comenzaremos a añadir Los ingredientes Que son los que le darían forma O son los que conforman El sirope de Pumpkin Spice Para ello vamos a necesitar Dos cucharadas De puré de calabaza Puedes hacerlo en casa O comprarlo ya hecho Que por cierto Si quieres aprender a cómo hacer Un delicioso Y súper sencillo Puré de calabaza casero También te voy a dejar etiquetado El video Continuamos con una cucharadita De Pumpkin Spice Que si no has visto Mis videos anteriores Y no sabes que lleva Aunque por cierto Te los dejaré etiquetados Se trata de una mezcla De canela Nuez moscada Clavo de olor Y jengibre Añadimos también Media cucharadita O una cucharadita De vainilla Y como endulzante Yo estaré utilizando Sirope de Ace Pero tú puedes utilizar El de tu preferencia Yo no sé Si es que está Demasiado fuerte O es que ya son Las doce de la noche Me he pasado Todo el día Grabando videos Y quizás es que Ya no tengo fuerza Para abrir La botella Un momento Y ya regreso Dos mil años Más tarde Después de batallar Durante yo no sé Cuántos minutos Con la botella Decida para dejarse Ya estoy de regreso Añadimos de una O dos cucharadas En dependencia De cuán dulce O no Te gusta que quede Y como te dije Dejamos a fuego Medio bajo Entre 5 y 10 minutos Hasta que todos los sabores Se integren E infusionan bien Y después de tan solo Unos minutos Ya nuestro Pumpkin Spice Latte En versión caliente Ya está listo Así que solo queda Servirlo Y disfrutarlo Pues servimos Nuestro Pumpkin Spice Latte Es que huele Divinamente bien Si eres muy Diquis Miquis Con los grumitos Puedes pasarlo Por un colador Y terminamos Con un poquito De crema batida Que si hice De manera casera Con un cuarto De cucharadita De canela Espolvoreamos Con un pelín Más De Pumpkin Spice Y ya Así de fácil Y rápido Estaría listo Para probarse Así que vamos a ver Que tal nos quedó Es que No hay bebida Otoñal Más reconfortante Que esta Chin chin Deliciosa En cualquiera De sus versiones Que por cierto Si te gusta más En modo Rapuchino Solo tienes que pasar Por una batidora O licuadora Todos los ingredientes De la primera versión Y hasta aquí El video de hoy Como siempre te digo Y hoy más que nunca Yo me quedo en deliciosa Otoñal Comfortable Y calentita compañía Y me despido por hoy Si te gustó el video No olvides regalarme Un like Que me ayuda muchísimo Y compártelo también Con amigos Y familiares Así podrás seguir Creando contenido Interesante Y atractivo Para ti Y si aún no te has suscrito Yo sé que después De compartirte Estos secretitos Irás corriendo A darle a ese botoncito Para suscribirte Y activar también La campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Un nuevo video Te dejo también Por aquí Mis otras redes sociales Instagram Y TikTok En las que estaría compartiendo Un montón de contenido Y un montón de recetas Otoñales Y bueno También no otoñales Así que No te las pierdas Hasta la próxima Y bueno